¿Por qué los pensionados reciben dinero extra en julio? Si usted ya tiene varios años recibiendo su pensión ISTE, sabrá que en el mes de julio cada año recibe un monto extra en el pago de su pensión. Pero si apenas se pensionó o no recuerda por qué recibe este pago, aquí le explicaremos. Comencemos con que este dinero extra que cada año reciben los pensionados ISTE en el mes de julio se otorga por un monto de 5 a 6 días, si es un año bisiesto, como el actual, debido al llamado ajuste del calendario, el cual como su nombre lo indica ajusta los pagos de 360 a 365 días o como en 2024 de 360 a 366 días por ser un año bisiesto. ¿Pero por qué se pagan 360 días y no 365? Esto es porque la mensualidad que perciben durante todo el año es de 30 días exactos, pero falta considerar los meses que tienen 31 días como enero, entonces el día excedente se le estará pagando en el mes de julio a través de un retroactivo para que se cumpla con el pago de 365 días o 366 días si es un año bisiesto. Para poder identificar este pago tiene que ingresar a la página que aparece en pantalla, en donde obtendrá su talón de pago pensionario y podrá observar que en la columna de percepciones aparecerá el concepto 05 pensión retroactiva, que le indicará el monto por el ajuste del calendario y en la parte de abajo se encontrará la leyenda 05 pago por ajuste al calendario de 360 a 366 días que lo confirmará. Si usted no está seguro de cuánto deberá de recibir por este pago extra, debe de tomar el monto que aparece en su talón de pago como concepto 01 y dividirlo entre 30. El 30 son los días que le pagan al mes con mes. El resultado que obtenga le indicará cuál es la cuota diaria una vez realizado esto, multiplíquelo por 5 o 6 si es un año bisiesto y esa es la cantidad que se le depositará en el mes de julio por el ajuste del calendario. Recuerde que si tiene alguna duda puede escribirla en los comentarios y con gusto le ayudaremos. Si esta información les fue útil los invito a que compartan este video para que podamos llegar a más pensionados y si usted tiene descuentos indebidos o le están negando su pensión nos puede contactar. Somos abogados especialistas en pensiones de ISTE, IMSS, CAPTRALIR y CAPREPOL. Nuestra asesoría es totalmente gratuita. Ya para despedirme los invito a que se suscriban a nuestro canal, compartan nuestros videos y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Somos Pensión Justa, mejoramos su vida mejorando su pensión.